Hola chicos, seguimos aquí con lo mejor de esta fiesta que es el pre lanzamiento del Jamming Fest, estamos aquí con uno de los artistas que se van a presentar en el Jamming Fest, ¿Cómo te sientes Camilo aquí en esta fiesta carneiva? Bueno, gracias a toda la gente que estuvo ahí pendiente de todo lo que hacemos, que asistió y que se gozó de esto y que se están preparando para el Jamming Festival, que viene fuerte. ¿Cómo te sientes tú esta vez, que es tu primera vez en este festival, que es uno de los más grandes de Colombia? Bueno, eso es, para mí es grande, el festival es grande, la energía es grande, la gente va a estar a full, entonces significa mucho para mí estar en esta versión, hay artistas muy buenos y quiero que todos vayan para que disfruten, Lion Reggae es el corazón, los invita. Camilo, ¿Cómo te sentiste hoy acá, la energía de la gente? Pleno, pleno, Neiva siempre nos atiende muy bien, la escena no es muy grande, pero la gente que viene es porque a lo bien lo disfruta y porque a lo bien lo siente, entonces no hay por qué quejarme, todo salió mejor de lo que quería. Bueno Camilo, un saludo y una motivación para la gente que se motiven acá en la escena Rasta y para que vayan al Jam Festival en Bogotá. Bueno, un saludo para toda la gente, ustedes saben que acá estamos trabajando duro por ustedes, para poderles hacer esto por lo menos cada año, así que sigan conectados a la música, reggae de Colombia, que está acá para traerles buena energía a ustedes, no se vayan a perder el Jamming Festival porque va a estar increíble. Big up yourself.